Y ahí está la consola Y bueno, ahí están Las personas que vinieron a grabar A trabajar hoy De hecho hoy están grabando como, te digo, es como coro con guitarras acústicas Perfectísimo Nada metal, pero Aquí cuentas con, te digo, las batacas Todo está calibradísimo Medido, trampas de graves Todo bien para poder lograr Un buen resultado, ¿no? Entonces Este Pues bueno, te digo, te voy a mandar algunas fotos Y te voy a mandar fotos de bandas que han estado por acá Claro, amigo, gracias Ah, sí, mira, aquí están Entonces, pero te voy a mandar cosas Si te sirven de footage, adelante Perfectísimo, hermano, sí, con todo gusto Perfecto Sí, sirven a todo Dale, dale, dale Está genial, hermano Oye, no manches, eh Allá hay mesa Allá también hay Entonces, digo, sí estamos como tratando de ponerles a las bandas Lo... ¿Sí? No, por delante Ya, ya acabo Nada más Deja que termine el video Ya, vamos No, pero... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no...